Buenas tardes, acá me encuentro en el Parque Libertad, en el portal del Parque Libertad con Dora. Ella es una bailarina de acá del Parque Libertad y don Nelson Martínez de Estados Unidos le está enviando 15 dólares. Quiero que los muestre, por favor. Aquí estamos, Nelson. Muchas gracias por esta bendición que usted me manda por el Día de la Moral Amistad, oiga. Bendiciones, oiga, y que Dios nos multiplique todo lo que usted está haciendo por nuestras bailarinas aquí en el Parque. Cuidado mucho hoy y esperamos verlo, vengan a este país para que bailemos juntitos, oiga. Primero Dios, Él viene en junio. Vaya y lo esperamos, primeramente Dios, cuando usted venga a no ver mi bailadita y vamos a bailar. Gracias, don Nelson. Que Dios me lo cuide, me lo guarde. Y gracias por esta bendición que usted me manda, de mi millón. Gracias, gracias. Gracias, mucho. Gracias. Gracias, mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!